Javi ¿Está todo listo? Sí, contanos un poco qué vamos a hacer Lo que vamos a hacer es una broma a todos nuestros youtubers A nuestra... Total es a todos nuestros youtubers lo que vamos a hacer Nuestra amiga Carola que trabaja conmigo Carola se llama o Carolina Vamos a llamarla fingiendo que yo estoy en un problemón En conclusión voy a llegar a que yo necesito encontrarlo al Alberto Y le voy a decir que por favor me dé el número del Alberto Si se acuerda que tenía el número del Alberto Ya empieza a sonar problemas me dices cuando Qué locos chicos ¡Wendy! 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 ¡Puta le he cagado! ¡Boluda! ¡Wendy! ¿Hola? ¿Quién? ¡Puta me cago! ¡Esperate! ¡Le llamo después! ¿Qué sigue? Lepic fail nos lleva Lepic Ella me está llamando ¡Caro! 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 ¡Boluda! ¡Necesito que me ayudes! ¡Por favor! ¡Puta! ¡Le he re cagado! ¡Boluda! ¡Le he re cagado! ¡Esta pelotuda! ¡Le ha cagado todo! ¡Puta! ¡No! ¡Oye! ¡Caro! ¿Qué puedo hacer? ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Escúchame! ¡Puta! ¿Te acuerdas que me has dicho que tenías el número del Alberto? ¡No! ¡Caro! 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 ¡Por favor! ¡Necesito en serio! ¡Ayúdala! ¡Está esto re jodido! ¡Caro! ¡Caro! ¡Ya! ¡Escúchame! ¿Tienes el número? ¡Ya ha pasado! ¿Tienes el número del Alberto? ¡Ya Alberto! ¡El que te dejó el culo abierto! ¡No! ¡Ya ha pasado! ¡Ya ha pasado! ¡Ya ha pasado! ¡Te lo dice! ¡Chiclo! ¡Jejeje! ¡Jejeje!